La fecha de estreno de The Marvels está a la vuelta de la esquina y desde Marvel están desesperados porque saben el tremendo fracaso que se les avecina y el miedo es tal que han recurrido a hacer algo verdaderamente bochornoso. Y es que en la versión china la película ha sido renombrada directamente como Capitana Marvel 2. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Planeta Arcadia y esto denota verdaderamente lo desesperados que se encuentran desde Marvel Disney con tal de simpatizar a la audiencia china con una película que en Occidente nos la recontra recontra mega venden como la gran película de la diversidad étnica de las mujeres empoderadas de la chica musulmana con la chica afroamericana con la rubia ultra feminista y el morenazo deconstruido que al final estuvo con una mujer Skrull durante un montón... ¿Un hombre Skrull? ¿Cómo es todo esto? ¿Quién un hombre pero que en realidad una mujer Skrull? Bueno, todo ese romance extraño que tuvieron en una de las peores series de Marvel llamada Secret Invasion que ni siquiera teniendo a Samuel Jackson lograron que la quiera ver alguien. Y ahora recién me estaba topando en Twitter con el posteo de directamente la gente de Marvel Entertainment donde anuncian, fíjense este nuevo póster internacional para The Marvels solo en cines el 10 de noviembre. Sí, pero acá dice Capitana Marvel 2. Ahí no dice The Marvels. Ah, ya sé por qué hacen esto, claro. Es porque es para vender al mercado chino. Y ya sabemos que en el mercado chino es necesario tener a la persona lo más blanca posible al centro del póster y que sea el total protagonista. Mirá, le incluyeron hasta un chinito acá que ni sabíamos que existía, pero nos centramos que existe en el póster chino. Claro, amigos, esa es la verdadera razón por la cual en China la película se va a llamar Capitana Marvel 2. Porque mientras tanto en Occidente nos quieran vender todo el multiracismo y lo multicultural y lo multietnico y lo superdiverso y lo superinclusivo a la hora de vender en China. Son capaces de mandar a los negros al fondo y poner a la rubia adelante de todo porque mercenarios, antes que nada, son desde la casa de las ideas. Ahora, es muy gracioso esto porque te venden un discurso pero aplican totalmente el opuesto. Pero esto no es la primera vez que ocurre, amigos. Primero vamos a echar un vistazo al artículo. Esto salió en la revista Deadline que Marvel consigue su estreno en China el día y la fecha. Aprovechará las vacaciones de la Semana Dorada para impulsar la promoción local. De Marvel se estrenará en China el mismo día que en Estados Unidos, el 10 de noviembre. Atentos a esto, la secuela de Capitana Marvel que recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo es el último gran estudio que se le ha concedido acceso al mercado desde que Oppenheimer salió el 30 de agosto. O sea, desde ese momento que no estrenan ninguna película grande americana en China. Y no, se han sido puros fracasos y los chinos no quieren saber nada ni con Marvel, no quieren saber nada ni con Disney, no quieren saber nada con nada de todo lo que hacen desde la casa del ratón. Tampoco pierden tiempo en correr la voz a nivel local aprovechando el festival de medio otoño y el día nacional, celebraciones de Semana Dorada durante la próxima semana. Los títulos de Marvel, como ocurre con muchas películas de Hollywood en la era post-pandémica, han experimentado retornos débiles al mercado, bla, 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 Wakanda Forever le fue mal, Ant-Man y la avispa Quantum Mania le fue mal. O sea, todas las películas de Marvel les han ido mal desde Avengers Endgame. Ahora, The Marvel llegará a China con tiempo de sobra para una promoción avanzada. Ya hoy la cuenta de Marvel, Weibo, anunció que el poder de Marvel, perdón, se promocionará en el centro financiero Bond de Shanghai durante el festival del medio otoño y los feriados del Día Nacional y Semana Dorada del 29 de septiembre, el 6 de octubre, en el mismo sitio y sin relación para Marvel, informó Shine. Bueno, van a ver, bla, 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 van a poner un ambiente romántico para ciudadanos, bueno, todo lo que ustedes quieran, etcétera, etcétera. La cuestión, amigos, es que la película de The Marvels no va a ser un éxito. ¿Y saben por qué? Porque esta vez no tienen una Infinity War y una Avengers Endgame entre cada punta como para aprovecharse y decir, no, para antes de ver el capítulo final tenés que ver esta película. Eso fue lo que ayudó a la promoción de Capitana Marvel, además de una muy, muy agresiva campaña publicitaria que aplastó a una película verdaderamente importante con una chica protagonista, pero ahí nadie le importó el feminismo y a nadie le importó la sonoridad, y mandaron a morir a Alita Battle Angel, una película excelente, súper bien hecha, con amor, con dedicación, con buena representation de la que tanto hablan, pero no, había que promocionar a la Capitana Marvel. Tiraron abajo del fuego también a lo que fue, bueno, valga la redundancia, a la Dark Phoenix con la película de X-Men, la última película de X-Men protagonizada por Sophie Turner, también toda refilmada porque el final se iba a parecer bastante al final, el tercer acto de Capitana Marvel de Marvel Disney. Entonces había que destruir todo lo que sea posible con tal de posicionar a la Capitana Brie Larson. Aún así, nada de eso fue suficiente, la película le fue bien, claro, porque fue el capítulo anterior a Avengers Endgame y la gente iba a ir a verla inevitablemente porque pensaban que era un episodio crucial. Sin embargo, no lo era. Pero volviendo al tema del póster, de la importancia de que para vender la película en China tengan que poner a la rubia blanca adelante de todo en el afiche, esto no es la primera vez que ocurre, chicos. Acordémonos lo que pasó con Star Wars, episodio 7, The Force Awakens, esto no me voy a cansar nunca de recordarlo, cuando mandaron al negro a Finn, lo mandaron en el afiche occidental, lo tenemos acá bastante bien, en grande, esperen que lo voy a poner en pantalla completa, lo tenemos acá a Finn, y en el afiche chino lo tenemos acá, chiquitito, al fondo, perdidito, cosa de que nadie lo vea demasiado. También tuvimos el caso del afiche de la película de Black Panther, en la versión de China, le pusieron una máscara para que no se note tanto que la película llamada Black Panther estaba protagonizada por un Black, en este caso Chadwick Boseman. Los chinos no son fans de los afroamericanos, no son fans necesariamente de tener en sus carteles comerciales de películas, cultura pop, etcétera, a gente de color. No son fans de eso y lo han demostrado reiteradas veces. Y más recientemente, con la sirenita, fíjense como en el afiche chino de la sirenita, la pintaron toda de azul para que directamente nadie note el color de su piel, un poco como lo dijo el presentador argentino de aquel programa de televisión mexicano que, bueno, ya tuvieron aquel encuentro y aquella situación bastante incómoda con la actriz Hayley Bailey. Cuestión, amigos, es que el póster chino se llama directamente Capitana Marvel 2 y yo la verdad que me parto el culo de risa porque hay una dulce ironía en esto. La película iba a ser Capitana Marvel 2. En realidad iba a ser Capitana Marvel 2. Iba a ser dirigida por Brie Larson. Y al final, en pos de no, hay que meter más voces de afromujeres que son todas, viste, en minoría, dentro de la minoría, dentro de la minoría oprimida para que dirija la película porque tenemos que tener, ¿no? La voz de una activista de Black Lives Matter dirigiendo. Ajá. Me estoy empezando a preguntar si en el afiche chino siquiera Nia Da Costa está acreditada como directora de la película porque la verdad que me parece que no les va a ser muy comercial en términos chinos de cine. Vos fíjate cómo ponen a la rubia blanca adelante de todo. Ahora, para vender la película en China ya sabemos que los chinos no quieren saber nada ni con Marvel, ni con Disney, ni con nada. Hacen algo que dejaron de hacer en Occidente. La idea era que en Occidente tuviéramos Capitana Marvel 2. No, la van a tener los chinos. O sea, la película The Marvels, en realidad, siempre se intentó que sea Capitana Marvel 2. Sin embargo, la renombraron y todo por miedo a que el público, bueno, sintiera cierto recelo por parte de la figura, ¿no? de Brie Larson después de todo lo que ha pasado con las ruedas de prensa de la película Capitana Marvel, bueno, cuando salió ya hace un par de años. Quiero saber, amigos, qué opinan ustedes acerca de esta dulce ironía, de esta jugarreta graciosa del destino que es creer o reventar. Lo que más gracia me causa es que desde el propio Twitter oficial de Marvel no tienen vergüenza en sacar el póster diciendo póster internacional para The Marvels, solo en cines. Pero acá dice Capitana Marvel 2. O sea, bueno, a ver, vamos a ver lo que ponen. En los comentarios, ¿no? Sí, la quiero ver. Bueno, alguien reconoció al chinito que sale. Solamente reconozco a Nick Fury que está un poquito ahí atrás. Bueno, hay gente que está, parece, al parecer verdaderamente hypeados, pero sí, lo reconocen como Capitana Marvel 2. Capitana Marvel es mi chica, bla, bla, bla. Esta es la primera vez que puedo oler el Photoshop. Pero bueno, acá tenemos que dicen, ahí está, ¿ves? Podrían contratar un traductor, ¿no? La verdad que no ves Capitana Marvel 2, preguntan. La gente les está preguntando. También algunos se están quedando dormidos, otros les están poniendo que esto va a ser un flop. Aquellos que están por morir te saludan, como dirían en Gladiador. O sea, claramente el hype no acompaña a Capitana Marvel 2. Así como tampoco las pelotas y el compromiso por parte de Marvel. Este es uno de los últimos muertos que dejó en su tendal la argentina echada Victoria Alonso, echada de Marvel, ex vicepresidenta echada de Marvel previo al escándalo de la huelga. Si no, la verdad que le hubieran tirado un muerto bastante más jodido con todo el tema de los trabajadores precarizados de efectos especiales, etcétera, etcétera. ¿Cómo habrán terminado los efectos de Capitana Marvel 2 o The Marvels? ¿Qué tal estará la película? Y bueno, vamos a esperar al 10 de noviembre para enterarnos, por supuesto, que la estaremos viendo para ver qué tal. Y les traeré acá a Planeta Arcadia todo lo que es el review, la crítica, el análisis y qué pueden esperar a la hora de ver esta nueva película de Marvel que todo indica y todo pinta. Va a ser un bodrio sin precedentes y un fracasazo, uno de los últimos grandes fracasos de Disney para el año 2023. Justo antes del estreno de la animada Wish. Amigos, hasta acá el video. Quiero saber ustedes qué opinan acerca de todo el caso de Capitana Marvel 2. Por favor, déjenlo ahí abajo en comentarios que quiero leerlos. Si me quieren leer a mí me pueden seguir en X para que estemos en contacto y nos estaremos viendo muy pronto. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!